miren volvió a nevar aquí vamos con corque ve a ver a las gallinas a ver si ya pusieron miren como están sus palitos botado ve la nieve de ahora pesada aquí vamos con nuestro amigo miren aquí donde miran este es un pozo pero está frizado aquí hay hielo abajo miren vamos a mirar eso para allá ve está frío ahora está la casita de la gallina ve miren cómo se mira eso ahí miren anda corque esta nieve es pesada miren está la casita de los gallos ve esta casita se la hice el 28 de enero para el final de febrero aquí vamos con corque miren los gallos caen no les gusta salir las gallinas y salen más miren amigos aquí vamos con corque vamos con corque nuestro amigo la escobo vamos con corque Está frío, está muy frío, vamos boy, let's go boy, a Korky le gusta andar mucho en la nieve, miren, aquí están las muchachonas, a ellas sí les gusta salir más, miren, hola amigas, ¿están bien? Uff, no sé, miren, el lente tiene una gota de agua, abrimos ahí Korky,